Ah, y aparte están en la altura, eso, la suma del bolo, vea, qué patanes, abro la ventana y lo tiro para la calle, eso. Así no tiene nada que ver, nada. Se puede volcar un misti, entrega bien para Bota, en cara a Bota toca para Román, Martínez soltó para Bota, la movieron bien con Damián Pérez, Pérez, ahí va Pérez, 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 juez corto para Bota, intenta la pared con Damián Pérez, está a centro, salvo el arquero Cácero. ¡Mirá vos! ¡Cómo pasó rápido, Blandi, la puta que lo p gambio! ¡Nico Blandi la aguanta, soltó para Castellani, quedó pagando a Fuentes, no, sí, perdí a Fuentes, va para Blandi, aquí está Lottini, Salvo. ¡Qué, pollo, la puta que te parió de perderte! Le golpeó la palabra. Va Bota, esperado Zazar, Bota que abre para Zazar, allí está el centro, ¡Oh! el arquero se choca con su compañero. ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.